Mauricio Rodríguez, las impresiones después de esta enorme batalla que hemos tenido esta tarde aquí en el estadio Alberto Salinas entre la Real Sociedad, su equipo y el Cruz Azul. Pues hubo un partido, un tiempo para cada equipo y se pueden ver las apreciaciones se dieron pues un penal para cada lado, un penal a nuestro favor que nos fue sancionado y al equipo Cruz Azul le sancionaron un penal pues a presención del árbitro pero creo que queda una sensación buena que nuestro equipo jugó a ganar pues y yo creo que es un proyecto que lo llevamos a más cinco jugadores hoy realmente juveniles propiamente con la palabra es una apuesta arriesgada la que está haciendo el equipo y nos gusta eso en ese sentido eso es de eso se trata andamos más de 40 jugadores inscritos yo creo que es un proyecto que llevamos tenemos 15 juveniles que lo subimos de categoría andamos 6 infantiles y yo creo que eso lo lleva satisfacción a uno porque creo que venimos trabajando todas las categorías menores y el proyecto liga mayor en hasta el momento de del penal nosotros decíamos que denis romero ese cambio de último momento que usted hizo imagínese era el jugador del partido pues había tapado de todo que no puede decirle este jugador a veces uno hasta última instancia esperando un portero pues yo creo que es un cipote que viene haciendo bien las cosas tenemos tres porteros un juvenil dos adultos y yo creo que son jovencitos también de 23 años y yo creo que son porteros que pueden ir un poquito más arriba y preparándolo yo creo que pueden llegar más alto esa combinación que vimos por ejemplo entre rodríguez está también este niño sanders también los martínez esa triangulación esa sociedad que le llamamos nosotros la del metro cuadrado o las que desafortunadamente y no lo pudimos ver por la situación de la lluvia da la impresión de que si seguimos este equipo real sociedad como debemos nos podemos llevar una grata sorpresa en cancha seca yo creo que el nombre real sociedad suena pues en departamento del municipio de danlí los venimos a la liga jacaleapa para darle un realce esta liga tanto categorías menores como liga mayor y yo creo que los ha faltado un poquito factor suerte porque todos los partidos los hemos hecho de una forma increíble pero en la posición delantera hemos no hemos concretado las jugadas y los ha pesado los partidos sí porque es bueno y es que como usted dice el factor suerte imagínese que hoy en triple en triple partido perdón triple jornada era va triple partido ok entonces encontramos que el primero se juega bien el segundo bien y apenas llega el tercer partido de el de ustedes y se viene la señora de los chats entonces ante esas cosas que imponderables que podemos hacer que le pueden ustedes ofrecer a la afición de la real sociedad que hoy vino y que hoy colmó la grama la grama de este estadio yo creo que el alberto salinas se ha vuelto a llenar las graderías y yo creo que eso lo satisface ocho equipos que le estamos dando un realce y a nuestra aldea pues andamos jugadores de siete aldeas de danlí y yo creo que no sólo es el barro mencionamos aldeas como el tablón los llanos la máquina el suyatillo san julián la batea cantidad de aldeas y jugadores de danlí yo creo que a esta afición que viene para su boleto pues se lleva una satisfacción de haber presenciado tres encuentros de primer nivel muy bien estos últimos minutos salude a quien usted quiera mi estimado no un saludo pues a los jugadores que son los que dieron la casta en la cancha igual amigos que siempre lo apoyan al equipo y a ustedes como prensa deportiva que vinieron a presenciar un buen partido y yo creo que se llevan bien esa zona de boca que fue un encuentro de ida y vuelta lastimosamente va el clima pero ante las cosas de dios son maravillosas y solo felicitarlos porque sabemos que ustedes llevan sus espaldas el nombre de uno de los equipos de liga de ascenso en su momento pero yo quedé satisfecho con lo que dijo el equipo me gusta la propuesta es de seguir trabajando porque habían estado inactivos en ligas ahora se presenta nuevamente y ojalá que este proyecto crezca de eso se trata y invitar a aquellos viejos personas que estuvieron enfrente en su momento de la sociedad que se vengan que se vuelvan al equipo para que volvamos a reforzarlos para la próxima temporada aún tenemos posibilidades matemáticamente de clasificar con una combinación de resultados y yo creo que la lucha de la liga va a estar hasta el final las posiciones yo creo que no hay nada escrito no hay nada resuelto los ocho equipos tenemos posibilidades de clasificar muchas gracias muy amables